Ok Vamos a ver Este Supuesto Juego que hace Inspiración a Lo diré Vale, primero de todo Muy importante Que no lo he hecho, ahora si Entonces Vamos a ver que tal está Este juego que se inspira en Castlevania Sea for the Night Y Que supuestamente está basado en una serie Animada, una serie animada Antigua, así que vamos a ver Está en inglés, vale, como siempre Entonces, lo más importante Que va a ser jugar, la jugabilidad Para mi, la historia, pues puede ser buena, puede ser Peor, yo he visto por ahí que la historia es Bastante interesante y muy bonita Pantalla número 1 Además es un juego que se está Que se puede jugar ya de principio a fin Y le están metiendo cosas, pero bueno Esta es la versión demo que yo descargué por ahí No sé si Me imagino que no tendrá todo No sé si Creo que soy una elfa O un elfo Creo que soy una elfa Pero claro, como los elfos Y las elfas se parecen bastante Vale, esto Iba a decir Vale No me jodas que se Vale No me gusta que se salte Y el mapa Vale, o sea Eso es muy Esto es muy Alucardo Wow Oye, pues bastante rápido Dame eso, chaval Me gusta, me gusta lo que veo Me gusta, me gusta Y quitan bastante vida No sé cómo se recupera la vida Va a ser que no Lo río Vale ¿Esto qué es? Espíritu Será un espíritu ¡Eh! Un espíritu acompañante ¡Qué bueno! ¡Qué mono! Vale Esto será para grabar, ¿no? Y me recupera la vida Pero yo quiero ver el mapa Ah, vale El mapa es dándole al Al estar Vale, vale, vale Ah, y el mapa lo tengo también abajo Tío, que no lo veía Abajo a la izquierda No sé si al perro Le tendría que matar, ¿eh? Me ha pegado Pero he subido de nivel Vale, perfecto Vale, si me tocan Lógico, ¿no? ¿Eh? ¡Ah, qué vuelo! Qué guapo, ¿no? Bueno, planeo No vuelo Me quedo ahí en el aire Joder, macho Qué susto me he pegado Tengo igual El micro un poco alejado Dios, qué susto me he pegado ahí, ¿no? ¡Eh, eh! Ven aquí, chaval A mí me la vas a dar Eh, de verdad Que te quitan bastante vida Vale Vamos a salir adelante A ver Eso es un enemigo Vale, no puedo ir por ahí Supongo que ¡Hostia! Vale, vamos a ir primero Mierda Se me olvida que no puedes saltar dos veces ¡Wow! ¡Eh! ¡Qué puto! Eh... Te quitan mucha vida, ¿eh? Pero a menos de tres toques Los mato a todos No, por aquí ¿El agua me mata? Vale, tengo aire Tengo aire, vale Para ahogarme Hostia, tío ¿Qué pasa? Estoy dando vueltas como un toto, ¿no? Vale ¡Eh, majo! Vale, genial Para grabar ¡Uh! Qué bien viene eso ¡Ay, mierda! Se me habría olvidado Que esto es como Que esto es Castelvania Esto se regenera a los enemigos Esto viene bien Para subir de nivel, tío Vaya Oye, tío Estoy muy ¿Cómo era esquivar? Vale, esquivar era este Me gustaría cambiar los botones, tío Porque no coincido Que los botones sean así No coincido Que los botones sean Como el juego quiere que los ponga Cabrón Aléjate Qué hijo de puta Es que así no No se puede bajar, ¿eh? Uno Tú Vale Vamos aquí Aquí Que se cierra esta Vale ¿Y cómo se usa eso? ¡Ay! Que he cambiado El cambio de espíritu Ahora es de fuego, ¿no? ¡Eh! Mi ropa ha cambiado también, ¿no? Vale No me hace daño He cambiado de arma ¡Oh! Pero si tengo más armas ¿Qué me dices? Vale ¿Cómo cambia? Aquí Speedo Attack Speedo Attack A ver este Vale Este tiene más alcance Pero no sé cómo utilizar Las habilidades de los rich Tío Tío Vale Este quita más Me gusta Quita un poco más Creo que es un poquito Más lento Pero ¡Ay! Que ataque hacia arriba también Cállate, chaval Qué guapo, ¿no? Me está gustando el juego, tío Esto va a ser bastante guapo Vale ¿Cómo se cambia de espíritu? Así Ok Voy a ir para el otro lado A ver qué hay en el otro lado Vaya, hombre Hijo cabrón Es igual Porque hay un Hay para recuperar vida arriba Eso no sé qué es, tío La puntuación por tres No sé qué es la puntuación por tres, tío Me lo pone ahí como si fuese algo importante Igual son las veces que puedo lanzar a margen No me queda claro No me ha saltado No me ha saltado, tío No me ha saltado Vale, ya sé que cuando te dan Cuando te pone Ha subido de nivel No puedes saltar O no te deja saltar, vamos Que es diferente Uy, esto ¡Ah! El teletransport A ver Hay un lado más Vale, sí Hay un lado más Que hay que ir Vale Tenemos un problema ¿Cómo me marcho ahora? Tenemos un problema Vale, joder Tío, eh, tío Ahora como salgo de ahí, tío Que se me olvida Que este no salta Vale, este Eh Guardia contra El fuego Es que encima Los escenarios también Son importantes, tío Hostia, eh Mola tres pares de cojones, eh Vale Puerta cerrada Y nos volvemos Para adelante Corte Vale, ya estamos aquí He hecho el cortecito Para hacer el camino rápido Guardia Perfecto Hay que saber usar Entonces los aliados, tío Perfecto No me ataques Eh Míralo Que perro Ole Venga Claro que sí Atácame Hazme daño Esté por aquí Para guardar No, no llega tan arriba No No llega tan arriba A mí me da la expresión De que no llega, eh Vale Ay, tío Se queda en un palmo, eh Se queda en un palmo Vale, no puedo subir por ahí Vale, pero si cambio Veo que me cura El hada azul me cura El rojo no sé lo que hace El rojo no sé Igual quita menos Vale, dos caminos Vamos por aquí primero Lo bueno es que puedes atacar Y andar al mismo tiempo, tío Es como cuando En aquella no se podía disparar Y andar al mismo tiempo A ver El arma este Vale Esto sí No sé si hay flechas Ilimitadas Espero que no Vale, y también podéis Vale Vale, perfecto Era para probar, eh Y ahora que quede en este lado Oh, para grabar Y tiramos para adelante Vale, esto Ok, vale Ya sé cómo va ¡Ja, ja! Me lo imaginaba Me imaginaba Que te ponías ahí Y te daba Pero a mí nadie me la cuela ¿Rebota? ¡Olé, chaval! Que tiene de rebote Y la hostia, eh Ah, vale Mierda Vale Tenemos aquí el problemita Del millón Vale Hay que ajustarlo No Yo creo que aquí Todavía no puedo O igual es usando A este otro A ver No Casi, tío No Yo creo que por aquí No puedo pasar Todavía Pues Bastante bien, ¿no? O sea Igual no debería venir Por aquí, eh Hostia Vale, vale, vale Tengo guardia Guardia de De dragón de este Hostia No lo he quitado mucho, eh Pues igual No me haces daño Puto Puto Ja, ja Si no me tocas No me haces daño Vale, y por ahí No puedo pasar Vale, no puedo pasar Por ahí Jo, de verdad Me está encantando El juego Es muy bonito Ah Estamos en el otro lado Oh Estamos en el otro lado Perfecto Hemos dado la vuelta Vale Vale Un segundo Mierda Joder No sé si hay que ajustarlo Basta Perfecto A ver, ¿qué es esto? ¿Eso qué es? Es un arma ¿Es una cebolla? Me da miedo Que es una cebolla, ¿no? Cabrón Tarda mucho en matarte Eso sí que es verdad Amigo, mira ahora Hostia Esto es muy Undertale, ¿no? Yep Vale Vale, magia Vale Ya tengo una habilidad mágica Joder, macho, tío Que a ver ¿Qué pasa eso? Me asusto Hostia Un monje Oh, Dios Eres un monje Sí Y tú eres una elfa Goblin Slayer ¿Y qué me vas a hacer, monjecito? Te voy a hacer cosas ricolinas Elfita Lo que sí que me gusta es La salamandra que te acompaña En plan espíritu Es bonita, tío Me gusta mucho el pixelar Que lleva Estos pixelares son preciosos, tío Y me alegro que Los indies los traigan Los juegos indies, tío Me alegro muchísimo Porque se perdería Algo bastante mágico Hoy en día Se sigue Se sigue podiendo hacer Juegos buenos con esto Hostia Hostia Pues no le mato fácil, ¿eh? Oh, que revive ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué revive? Bueno, me da experiencia Me dan bastante experiencia, ¿eh? Joder, si me dan experiencia Voy a subir aquí A nivel 4, no es nada Vale, ya nada Porque ahí arriba No me siento seguro Ah, que veo la vida El enemigo abajo Mirad Ah, vení aquí Nivel 4 Perfecto Grabamos ¿Y a dónde vamos? Vamos para abajo Hostia El goblin ¡El goblin! Vale ¿Qué hay en el otro lado? Vale Teleport Y por aquí abajo ¿Qué hay? Cabrón ¡Ah! No le puedo atacar yo ¿No nos podemos atacar? Hostia Vaya pelizón que le he pegado ¿No? Vale Antes de ir por ahí Vamos a mirar por aquí ¿Qué hay? Uy El herrero Este nos venderá armas ¿Verdad? Pero hay una cosa que no entiendo Es como si el juego Le estuviera pasando algo Que a ver que pasa esto ¿Le conocemos? O sea, ¿conocemos a todos los que hay por aquí? Bueno, claro Es que esta va a ser una serie Yo no sé No sé qué serie será Pero bueno Me vas a vender armas ¿Verdad? Escapedor No sé cuánto Ni mi dinero Vale Mi dinero está ahí arriba Hostia, buenas armas ¿Eh? ¿No? Speed attack 600 No tengo tanto dinero Lo siento, compañero Es que no tengo dinero Pero al menos ahora sé Que hay Mierda ¿Por qué no le he quitado Tanta vida a este? Ahora lo pillo Claro Si soy fuego A los de fuego Casi no les hago daño Y lo mismo pasará al revés ¿Verdad? Hostia Vale Vale Esto mucho ha calculado Perfecto ¡Dame esa puta! Me ha incrementado la vida Supongo ¡Ay, cabrón! Vale Me dio Me dio tío De verdad De verdad que he matado Me van a matar No quiero morir ¡Ja! Pero puedo cambiarme En el momento que me vayan a golpear Puedo cambiarme A ver que por aquí Vale Quiero ir por el otro lado Ataca Vale, espera Un segundo ¡Ja, ja! Te la hice, amigo Que gallo me ha salido de ahí Vale Aquí ya va para grabar Debo yo, ¿no? Ah, bueno No, no El pollo El pollo salvaje Hostia, tío Vale Vale, es verdad Que puedo volar Todo lo que quiera, ¿no? ¡Ay! Este me transforma en piedra Claro Es una Es una Que perro Hijo Cuando hacen eso Son muy asquerosos Vale, no sé Si debería ir por el otro O por este lado Tío ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Pierda! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! No puedes disparar abajo Pero yo sí que puedo atacar Hacia arriba ¡Qué bueno, tío! Me está gustando muchísimo El juego, tío Me está gustando muchísimo Casi, casi Dan ganas de esos juegos De guardártelos Para el día de mañana Cuando salgan Pues eso ¡Cámonos, tío! Me caigo ¡Ja, ja! Fuera de pantalla No puedes disparar, amigo ¡Yepi! Lo que sí la caída A veces No ayuda, ¿eh? Porque Si vas muy justo Lo tomo por culo Por aquí ¡Hostia! Vale Perfecto Hay que saber Qué enemigo Le hace daño ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Qué buena, ¿no? Ni me la he visto venir Justito andaba ahí Me ha... ¿Me ha envenenado? ¿O qué ponía ahí? Vale Nivel 5 Joder Sigo prefiriendo El salto En el botona, tío O en el botón X Se mete el círculo Lo sigo prefiriendo Vale Aquí hay un jefe ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¿Abraham? Vale Un dragón acuático Leviatán Tiene nombre aquí Un jefe, tío ¿En serio? Mierda Mierda Vale Hay que saber Con qué me va a atacar ¿Dónde está? ¡Oh! Vale ¡Hostia! Perfecto Perfecto ¿Por qué ataca? Vale ¡Fuego! Vale, amigo Saltas Y ahora saltas así Ahora te vas a ir al fondo Vale Un patrón sencillo Haciendo atacas Por aquí ¿Con qué atacas? Con este ¡Eh! ¡Majo! Te estoy haciendo Un instant kill Bastante gordo ¿Eh? ¡Yepi! Venga Atácame con eso ¿Y ahora pa' dónde? Compañero El arma Venga Atácame con el de fuego ¡Wow! Casi Ya está Perfecto Lo siento por el dragón Abraham Pero lo hemos tenido que matar Vale Muy castelvania eso Muy castelvania Eso lo digo Me parece que el juego Está Para pulirse Mucho mejor Tiene muchísimo trabajo por delante Para hacerlo todavía mejor Como ya he dicho Lo podéis coger en Early Artses En Steam Le están metiendo más contenido Poco a poco Y se puede jugar ya de principio a fin Esto es una demo Con lo cual yo no lo voy a hacer Pero bueno Para que lo sepáis Me ha flipado Me ha encantado 10 de 10 a estos juegos Hasta la vista gente DEL celebrated ANDER possono ser ¡SUSCRÍBETE! ¡Suscríbete al canal!